La selección francesa afinó hoy los últimos detalles durante su entrenamiento de cara al encuentro contra Alemania en el partido de semifinal de la Eurocopa 2016, que se llevará a cabo este jueves en el Estadio Velódrome de Marsella. Con toda la plantilla al completo, el conjunto galo se ejercitó en el Centro Robert-Louis Dreyfus, lugar de entrenamiento habitual del Olympique de Marsella. Contrario a la escuadra alemana, el seleccionado francés cuenta con su plantilla al 100%, incluido Oliver Giraud, quien tenía molestias en una rodilla e hizo el trabajo de grupo sin problemas. Francia también recupera para este encuentro a dos hombres claves, el defensa del Valencia, Adil Rami, y al centrocampista de Les Seister, Nigulo Conté, ausentes frente a Islandia por sanción, en lo que se prevé sea una semifinal a muerte.